Hola a todos, mi nombre es José Galeano Real, soy delegado comercial de la empresa Hidroconta y hoy estoy aquí para hablar de uno de nuestros últimos proyectos, el que hemos realizado en la comunidad de regantes de Montijo. Esta comunidad está situada en el término municipal de Montijo, en la provincia española de Badajoz. La comunidad de regantes consiguió una subvención por parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, con la finalidad de mejorar las instalaciones y con el objetivo de conseguir un consumo más eficiente y contribuir al ahorro y al aprovechamiento del agua, de esta forma también adaptarse y cumplir los objetivos internacionales. Esta actuación, que ha tenido una gran repercusión en la zona, ha afectado a una superficie de 550 hectáreas. En total, 53 comuneros han visto mejoradas sus instalaciones. Se ha realizado la instalación 53 hidrantes de diferentes diámetros, incorporando sistemas de telecontrol y utilizando un sistema de comunicación mixto GPRS radio. Aquí les voy mostrando algunas fotos del entorno y de la instalación. En esta, por ejemplo, podéis ver a un compañero de servicio técnico haciendo pruebas de comunicación entre los equipos de radio y las concentradoras. Esta actuación va a permitir a la comunidad de regantes, a los comuneros, tener un mejor manejo automatizando la gestión. Esta tecnología la podrán utilizar desde cualquier lugar, utilizando un ordenador o móvil con internet. En esta otra foto se pueden ver imágenes de la web de gestión. Se podrá manejar el riego, abriendo y cerrando válvulas, de forma manual o programada. También podemos disponer en tiempo real del consumo de agua. Todo quedará registrado para luego poder visualizarlo de forma administrativa o a través de gráficos. Por otro lado, otra ventaja que me gustaría indicar es que tener instalado el telecontrol nos ayuda a reducir las incidencias de las instalaciones. Se reduce la javería y la rotura, y esto sumado al manejo que tendremos a distancia permitirá una importante reducción de costos. Esta es otra más de las últimas actuaciones de Hidroconta. En nuestra empresa apostamos por las tecnologías. Para nosotros es una parte muy importante que hemos incorporado a otros desarrollos hidráulicos con los que contábamos. En Hidroconta estamos constantemente innovando y adaptándonos a las nuevas formas de regadío. Y bueno, y eso es lo que quería comentaros. Muchas gracias, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!